Con todo esto, nunca esperé que estuviera todo esto así a explotar de gente. No, no, me siento muy, muy feliz, maravillada. Fue un camino difícil, con tropiezos, tristezas, pero se llega al desenlace felicitario. Sí, así es, el camino está difícil, pero la recompensa es muy grande. Y aquí está Dios, estas son las grandes bendiciones. Dios sí las conocía, nosotros no. Claro, ahora que Wendy estuvo allá en la Casa de los Famosos, ¿qué fue lo que más extrañó de ella? Pues no tenerla junto a ustedes. La extrañé muchísimo y ella creo que también nos extrañó muchísimo porque ahí tuvo una maduración de su vida. Por todo lo que vivió, maduró bastante. Ella salió hasta más cariñosa, más diferente y pues muy diferente y muy contenta con todo esto que se le ha presentado en la vida. ¿Qué le pareció esta polémica con libertad, todo lo que se suscitó? Pues a mí, yo me sorprendo a veces de las personas. Se me hace, sus palabras se me hacen crueles, muy fuertes. Y yo pienso que todos tenemos lo que Dios nos tiene preparado y que no hay por qué juzgar de esa manera a nadie, a nadie. Yo nunca lo haría, la verdad, por nadie. Yo le doy este mensaje de que busque mucho a Dios y que Dios la bendiga, nada más. Muy bien señora, también ahora con Marlon y Nicola, todo lo que se suscitó, que si se iba a casar con Nicola, que no, como que Dios con el huracán. ¿A quién prefieren? No, 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 lo que ella decida yo la respeto y lo que ella diga y decida yo la respeto y ella es una adulta y pues que sea lo que ella quiera, yo la respeto. Claro, ya ven que decían cuando Wendy estaba en la casa, que si Marlon se estaba aprovechando de ella, que si iba por los cuatro millones. Pues se dijo muchas, se dijeron muchas cosas, pero en realidad yo no tengo por qué decir nada porque yo no sé en realidad todas las cosas como son. Se dice y se dice, pero no sabemos. ¿Qué piensa usted de que Nicola dijo que no era pansexual, que había sido como un juego para él? No pues, él decide, está padre, son gustos, no pasa nada, si un día cambia, mañana pasó, está bien, bienvenido. Y mi casa de mis padres y mía, quien guste, Nicola, Marlon, quien sea, bienvenidos a nuestra familia. Nosotros no cerramos las puertas, sean lo que sean su sexualidad, no importa, porque pues nosotros tenemos aceptación, así como tenemos con Wendy, con más familiares. Nos amamos, realmente quien guste y su sexualidad no importa. Oye, ¿no crees a lo mejor como que se sintió, como que él quería encajar con la comunidad y después decir que era broma? Como que son cosas que no se pueden hoy sentir y mañana no se puede sentir. Yo siento que se respeta la persona de él, es un chico que nosotros aprendimos a apreciar, aunque no hemos tenido contacto físico, todos aprendimos a amarlos, a quererlos, a cada uno de su manera, porque fueron momentos 24-7 que los conocimos y tenemos aceptación con todos. Si él hoy dice que sí y mañana que no, no pasa nada y si un día decidiera algo con alguien, pues bienvenido. La pre-inclusión es lo más importante. Así es, gracias.